Vas a ver que te... Hola amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en tu programa México en tu vida que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro en un lugar mágico que es Tepoztlán, en Morelos. Y por supuesto tengo a una persona que me ha hecho un recorrido maravilloso y bueno, nos hemos sentado aquí un momento para poder conversar. Y bueno, pues porque todavía estamos en estas situaciones pandémicas, bueno, pues nos encontramos también un poco aparentemente a la distancia. Ella está un poco en su casa y yo estoy a las afueras. Entonces, bueno, pues qué gusto con Claudia conocerte y por el recorrido que me has dado. Muchísimas gracias. Ella es Claudia Rodríguez Hernández. Es originaria de este hermoso pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos. Y lo hago énfasis porque se confunde mucho con Tepoztlán en el Estado de México. Pero estamos en Tepoztlán, Morelos. Y bueno, pues ella es diseñadora gráfica, realmente orgullosa de su pueblo, del lugar en el que vive, que es tan hermoso y que por supuesto tenemos que cuidar. Y bueno, déjenme decirles que es emprendedora, empresaria, guía de turistas, conocedora al derecho y al revés de su propio pueblo. Lo menciono porque muchas veces, si a mí me preguntan, ¿conoce la Ciudad de México de donde yo soy? La verdad es que les puedo decir, algunas partes no lo conozco todo, pero ella no. Ella se conoce absolutamente de la P a la P, a su pueblo. Y bueno, también ella es hija de dos personalidades, también aquí de Tepoztlán. Ella, su madre es, pues, Alicia Hernández, una mujer también emprendedora, muy, muy cariñosa, muy orgullosa también de su pueblo y por la conservación de él mismo. Y también, bueno, pues, su padre es Ramiro Rodríguez, súper conocidísimo. Acá preguntan por Ramiro Rodríguez, me preguntan por el rey de Tepoztlán, y ya saben quién es y lo dirigen y todo esto, hacia dónde se encuentra. Bueno, pues, Claudia, gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias por enseñarme tu lugar, que me he quedado enamorada y maravillada. Cuéntanos para que también nuestros radioescuchas, pues, quieran, estén enamorados y, pues, quieran venir a visitar este lugar tan hermoso, que tenga una vista maravillosa, ya nos dirá ella esta vista tan hermosa que yo tengo por aquí. Cuéntanos, Claudia. Ay, muchas gracias por esta linda presentación. Necesito estar cuidada. Muchas, muchas gracias y, pues, bienvenidos otra vez. Aquí está su casa, son siempre bienvenidos. Un saludo a tus radioescuchas, a tu gente. Les agradezco mucho este espacio, esta invitación. Y, pues, aquí estamos para lo que necesiten, para pasearnos por el pueblo, para conocer el pueblo, para conocerlo un poquito más a fondo. Tepoztlán, pues, ya de alguna manera es reconocido, es Pueblo Mágico, desde el 2002, que es más o menos cuando nació el proyecto de Pueblo Mágico, pero yo creo que Tepoztlán siempre ha sido mágico, ¿no? Esto ha sido, es nada más un título, pero que la gente de aquí, la gente que nos visita, lo siente, lo percibe, ¿no? Lo vive. Además, déjame decirte, que Tepoztlán, algo que tiene Tepoztlán es, como tú lo dices, mágico ya de entrada, porque nuestros ancestros, nuestros propios pueblos originarios, nuestros propios indígenas, van ahí, ¿no? Los mismos chamanes, o sea, tienen un respeto por Tepoztlán, impresionante, en donde también cabe mencionar que el chamanismo también es algo, algo que distingue a Tepoztlán, o por lo menos por lo que yo, por lo que yo he visto. Pero cuéntanos, porque Tepo, señores, es más allá del cerro, es más allá de la iglesia, y es muchísimo más allá del mercado delicioso de los fines de semana, donde se encuentra una gran variedad de comida, pero cuéntanos, ¿qué podemos visitar, aparte de subir a la pirámide y todo esto? Mira, ahorita, retomando esto que dices de que el mágico del chamanismo, esto ya es como nuevo, no nuevo, se ha estado explotando ahorita más, ¿no? Pero es algo que traemos de nuestros ancestros, Tepoztlán desde su fundación, o sea, desde, estoy hablando de los tiempos de los Tlahuicas, que es de donde viene Tepoztlán, desde entonces Tepoztlán era un lugar incluso de paso, ¿no? Hacia la gran Tenochtitlán, hacia otros lugares, ¿no? Pero desde entonces también Tepoztlán era famoso por ser hospitalario, por ser un lugar en donde se encontraba, mucha gente venía a ver a buscar al señor del Tepoztlán, precisamente en esa necesidad de curación, en ese entonces, ¿no? Estamos hablando, y a ver si no me desvío tantito, el personaje del Tepoztlán son tres, son tres cosas distintas, es el cerro, que es la cordillera, que está dentro de la reserva ecológica del Tchichináutxin, si no me equivoco, y está el personaje, el personaje humano, por ponerlo claro, que fue el Tlatoán y de aquel entonces, y está como la la ideidad, la ideidad del Tepoztlán, que es uno de los cuatrocientos hijos de Mayagüel, que es la diosa del pulque. Entonces, anteriormente, como te decía, venían a a buscar al Tepoztlán como como curandero, ¿no? Como ahora nosotros vamos al doctor, pues antes hay, y es algo que pues no sé si tenga que ver con el lugar, ¿no? Que es algo que se presta mucho, la gente de aquí, originaria de aquí, es gente que sabe curar, que tiene, y hay mucha gente que no es, no, no, no lo explota, por ponerlo en una palabra, ¿no? O sea, tú puedes decir, era, o es común que si te enferma el niño de empacho, lo llevas con la abuelita, ¿no? Este, o con la señora en el barrio, la gente mayor, y te cura el niño del empacho, ¿no? O que, o dicen ahora, les dan sombra, ¿no? Les quitan el susto. Este, te hacen, las abuelitas eran normal, este, mi abuelita, este, doña Conchita, este, me limpiaba, ¿no? Este, te pasaba, te pasaba que el huevo del gallinero que había, ¿no? Era muy común que las casas de aquí tuvieran su, este, su huertito, sus gallinas, o el marrano, ¿no? Es algo que tristemente se ha ido perdiendo, pero era normal y con hierbas te daban una limpia y te decían, ay, mijita, anduviste este, no sé, anduviste entre los hormigueros, ¿no? Ten cuidado, que no se te pegue el agua, fuiste a la barranca y se te pegó el aire, ¿no? Entonces, es algo que lo tenemos muy, pues, muy a raíz, muy adentro, ¿no? La gente originaria de acá, este, y que poco a poco, pues, también es algo que, que es una fama que se va, este, que se ha ido extendiendo, ¿no? También hay, 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 hay muchos estudios y pláticas y historias y leyendas de que también, este, por lo del avistamento de ovnis, ¿no? O sea, que te poseen cuenta, es un lugar magnético y mágico y, y este, y hay evidencia, a mí ya me tocó, o sea, yo también de, de primera mano puedo platicar que ya me tocó ver las, hay unas que dicen las brujas de fuego, en, de hecho, en, en la imagen que tienes en las espaldas, es, es cerquita a, a Mestisla, en, en esa cañada, a mí me tocó ver así, este, bolas de fuego, así, impresionante, ¿no? Entonces, a las brujas de fuego, sí, este, que yo ya las había escuchado, había escuchado también historias, este, y ya, ya me tocó, ya puedo contar de, de primera mano, yo ya las vi, este, se ven así, o sea, como, si, si te pudiera explicar, o para explicarlo, es, este, yo veía tres, fogatas, suspendidas, en el, en el aire, en el cielo, en la noche, ¿no? Este, y así, hay, hay, hay un montón de historias, ¿no? Entonces, mágico, te poslan por un montón de cosas, ¿no? Es mágico, sí, por la energía magnética que puede aquí, ver aquí, ¿no? Este, hay lugares donde la señal de, de celular, no más, no, no da, ¿verdad? Este, mágico, porque, digo, las montañas, el cerro es hermoso, este, la, la, la cordillera que hay es preciosa, en tiempo de, en temporal de lluvias es precioso, se llena de cascadas, hay que cuidarlo mucho ahora en el tiempo de secas, pero sigue siendo, este, hermoso, ¿no? este, y, pues la gente, la, 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 la gente, siempre ha sido una, también famosos, ¿no? Por esta parte de conocimiento, de, de, de saber curar, este, hay quienes lo, lo explotan más, o lo, lo llevan más a cabo, y hay quienes se lo guardan, ¿no? Pero, este, o que comparten también el conocimiento, ¿no? Y más, pues toda la gente que va llegando, o sea, siempre, siempre ha sido así, pues la, no es de ahorita, es de, desde sus orígenes, siempre ha sido así, este, muy hospitalario, entonces, este, ahora está llegando muchísima gente de fuera, que también hay gente, como todo, ¿no? Hay gente que, que, que puede sumar, y que trae conocimiento para compartir, y enriquece también. Claro. Ahora, déjenme decirles, que hay una leyenda muy famosa, de, de Tepoztlán, ¿no? Y se dice, que, eh, que Tepoztekat, nació de una princesa, cuyo embarazo, fue producto del amor de un pajarillo, que se conoce, como, la famosa leyenda, de Tepoztlán, ¿no? Esa hermosa leyenda. La quiero contar, porque a mí me fascinó, a mí cuando me la contaron ahí, con ustedes, me fascinó, ¿no? ¿La quieres contar? Ay, mira, encantada. Este, eh, cuenta la leyenda, que, que, este, que una doncella, hija del, del rey, de, de, de Tatoani de aquí, en ese entonces, eh, solea bañarse, en la barranca de Achille, ¿no? Que es uno de las, de los cauces del río, que baja de, de, del cerro. Este, como toda leyenda, pues hay, o sea, unos dicen que Achille, otros dicen que, que, que en el valle de Atongo, al final es la, es el mismo caos. Este, entonces, siempre se ha sabido, siempre se dice que en los, en las barrancas dan aires, que están los espíritus del, del agua, de la, enseña. Ella no lo creyó y se fue a bañar. Este, y al cabo de, pues un par de, de meses se, se supo en cinta, ¿no? Embarazada. Este, la leyenda, hay, hay unas versiones, que dicen esto, que, 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 que la doncella se bañaba, y que, oh, vio una flor, que le gustó, la tocó, y se supo en cinta. Este, está la versión que dice, que vino un aire fuerte, la envolvió, y este, y con, y se supo, y después de eso, se supo embarazada. Está la versión que comentabas, que un pajarillo rojo vino, y se posó en su mano, y se supo en cinta. Yo no sé, bueno, este, yo creo, puedo creer las tres, entonces, este, pero, eh, después de esto, eh, pues, se, 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 enoja, este, la, 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 la versión que, que se dice, de, de, del viento, o sea, la versión del viento, de todo esto, siempre, este, invocan a que era el, el dios, eh, 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 que, 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 que es el dios del viento, entonces, pues, ya sea, en, en la flor, el, el pajarillo, el viento, pues, son manifestaciones de él, ¿no? Entonces, este, se, se embaraza de él, obviamente, pues, es una historia que, que sus papás no le creen, este, y se sienten deshonrados, ¿no? Por, por esa, esa situación, eh, cuando nace la criatura, lo, lo desprecian, este, y, lo, lo tiran al río, lo, 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 lo ponen en una canastita, en él, y, y, y lo tiran al río. Baja, ah, espérame, salté una parte, perdón, eh, antes de, 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 de soltarlo al río, pues, intentan deshacerse de él, y, dicen, lo avientan a las, a las hormigas, lo, lo dejan en las hormigas, y, para que lo coman, lo muerdan, una criatura recién nacida, este, este, y las hormigas, no, no lo lastiman, las hormigas, le llevan granos de maíz, y le dan de comer, se dan cuenta que, esto pasa, y entonces, se lo llevan a, a un maguey, para que sus espinas, lo, lo, lo lastimen, el maguey dobla sus pencas, y le da de beber, de su néctar, entonces, después de eso, ya, este, es que lo agarran, y se, bueno, se lo lleva el río, lo ponen en la, en la, la canastita, en la canasta, y se lo, se lo lleva el río, eh, pero, pues, se van al cauce de, del río, y este, y más adelante, es rescatado, por un matrimonio, este, anciano, este, y lo, lo rescata, y es quien lo, lo crían, ¿no? Es creado por, por este matrimonio, esta pareja, que a quienes llama, abuelos, y este, y ahí empieza, pues, sus aventuras, y poco a poco, este, pues, va creciendo, y empieza a ser un, dice la leyenda, que es un niño, destacado, que tiene, empieza desde muy pequeño, a mostrar, este, actitudes, cosas especiales, este, ¿no? Entonces, estoy tratando de resumir, para, por eso también se me van cosas, para no ser, como es, este, y bueno, en aquel entonces, en esos años, se escuchaba, que en Xochicalco, no se escuchaba, se tenía, no es la leyenda, en Xochicalco, había un monstruo llamado, Xochicalco, Xochical, Xochicalcal, este, y que era, este, alimentado, o que, pues, los pueblos aledaños, le rendían tributo, y era, este, pues, era alimentado, por las, por los ancianos, de, este, de aquel entonces, y de los ancianos cercanos, entonces, pues, había en algún momento, que llegaba, pues, a Tepoztlán, y, este, y pedía su, pedía su cuota, cuando llegó el tiempo, para que se llevaran, a los abuelos, de, de Tepoztlán, pues, él, se, se, se negó, y se ofreció, a ir en lugar de, de ellos, este, y bueno, se lo llevan, cuenta la leyenda, que en el camino, este, de aquí a, a Xochicalco, él iba, este, recolectando, obsidianas, esta piedrita negra, filosa, que, que se usaba mucho, para las puntas de flecha, y, este, entonces, se iba, se iba entreteniendo, se iba entreteniendo, y se iba haciendo más tarde, entonces, cuando, llegó el momento, de enfrentarse, con, el, Xochicalcal, este, pues, se, ya, ya estaba muy, muy, muy desesperado, el, el teposteco, te decía, era un personaje, o sea, un, un niño, que, que tenía ya otros dotes, que, que se dice, que tenía el poder, también mágico, de transformarse, como un Nahual, un Nahual, es el, en la persona, que puede transformarse, en otros, en animales, entonces, que todavía llegó, y se burló, del monstruo, y, no se dejaba, o sea, no se dejaba comer, claro, se convirtió, lo molestaba, entonces, lo, lo, lo estaba provocando, hasta el momento, que él agarra, y, agarra, se lo traga, se lo come, y, la leyenda cuenta, que, desde sus entrañas, él, empieza a rasgar, como se lo, no lo mastica, se lo traga, empieza a rasgar, con las piedras, que llevaba, el monstruo, y, y lo vence, él, él había dejado, instrucciones, aquí en el pueblo, de que, se levantaría, una nube, blanca, en, si él había triunfado, o una nube oscura, si él había, pues, fallecido, fracasado, en su, en su aventura, entonces, pues, bueno, aquí en Tepoztlán, se, 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 se ve la nube blanca, y empieza, y es señal, de que está bien, de que, había vencido, y que, había vencido al, al monstruo, y que había liberado, al mismo tiempo, a la zona, de ese verdugo, ¿no? Entonces, pues, ya, camino, de regreso, en, en los distintos pueblos, estaba, la fiesta, por lo mismo, y, pasa por Cuernavaca, y es, donde, este, pero, pues, imagínate, a un guerrero, que acaba de, enfrentar un monstruo, y que viene, pues, todo revolcado, pues, con las vestiduras, seguramente, ensangrentadas, y, ¿no? Este, entonces, pasa por Cuernavaca, está la, la fiesta, él, quiere pasar, y lo desprecian, por su, este, pues, por su aspecto, ¿no? Y él dice, pues, soy el señor de Tepo Slán, ¿no? Y así, pues, tú, así, ¿cómo? ¿No? No lo dejan pasar, este, lo desprecian, entonces, me lo, te juro que hasta me lo imagino, así como que, ah, no, permítame tantito, ¿no? Claro. Sí, no va, y haciendo uso de, pues, de su magia, de su poder, se, transforma, se viste, con su traje de plumas, y su penacho, y entonces, regresa, pues, ya con su atuendo de, de Tepusteco, de Tepustecat, ¿no? Y entonces, si lo reciben, y pásele señor por aquí, este, bienvenido sea usted, se sienta con, con los demás, con el, con el rey de Cuernavaca, y, y lo que hace es, eh, eh, el mole es original, es, es, es un platillo de, tradicional de la zona, y agarra el mole, y se lo echa en las ropas. ¿Qué pasa, no? Bueno, hace, hace unos momentos vine, venía, yo, como soy, y no me dejaron pasar. Ahora que vengo vestido con mis trajes, con mis ropas especiales, me han dejado pasar, y sentado en la, en la mesa importante, ¿no? Que sean mis ropas, quienes, este, tengan, coman, o tengan el, el mole, ¿no? Que, creo que es una, una lección, todo esto, una lección de humildad, una lección, ¿no? De, 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 saber siempre quienes somos, y, y quitarnos de prejuicios, ¿no? O sea, es una lección que, en aquel entonces, y ahora siempre puede ser, ¿no? Claro. Este, y bueno, no, no quedó ahí la, la, el asunto, en esa fiesta estaban tocando el teponazle, que es el, este, pues es un tambor prehispánico, es un tronco hueco, que hace un ruido, tacataca, 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 este, en, en la, en las, en las próximas visitas les mostraremos, este, claro, por supuesto, caracoles es, es, es algo, incluso, creo, quiero asumir que es algo que tenemos muchos en, en casa, de repente, ¿no? Este, porque nos regresa a esa parte, ¿no? el, entonces estaban tocando el, tacataca, tacataca, el, el, y le gustó el sonido, dijo, yo quiero eso, a ver, quiero tocarlo, quiero, y, y lo dejaron tocar, y, pues yo creo que en un, en una emoción de rencilla, dijo, pues yo me lo llevo, y se trae el teponazle, a teponazle, o sea, que se lo roba, no quería usar la palabra, pero pues, claro, creo que es, y, se lo trae, y, la leyenda dice, que, que pues empieza una persecución, pues, porque el teponazle, este, y venían atrás de él, y, y él, pues, con esos poderes que tenía, corría muy rápido, este, entonces, le sacó mucha ventaja, que en el camino, le, le, le dieron ganas de orinar, y, hizo pipí, y se hizo el, la barranca, ¿no? Que, este, corrió, hay una parte en la entrada, de, de ese lado, por la entrada de, de Cuernavaca, donde está el Cerro de la Miel, de, donde dice incluso, dice, es que aquí se arrodilló, y se ve, se ve en el cerro, hay una parte donde se ve, pues, es como una hendidura, ¿no? Que, es que aquí se, se arrodilló él, cuando, descansó cuando venía la persecución, este, llega, a Tepoztlán, y lo, lo venían persiguiendo, y lo, lo corretean, este, y dice, no, pues él se burlaba de ellos, seguía, venía tocando, y, y brincaba del cerro en cerro, ¿no? Incluso, yo me acuerdo de que, que el, que mi, mi maestro de primaria, el maestro Chimino Lara, en paz descanse, nos contaba, se paró en ese cerro, y lo quisieron bajar, y le pegaban al cerro, y por eso se hicieron los corredores del viento, por eso el cerro tiene esa forma, ¿no? Y, y así, ¿no? ¡Wow! Entonces, llegó, y de ahí brincó, y se posó, en su casa, ¿no? En, en la pirámide, donde está la pirámide, y de ahí tocaba, tocaba, y se reía, ¿no? Y que les decía, bueno, me voy a, voy a bajar, está bien, me voy a entregar, ¿no? No, tal vez, este, pero necesito bajar, está muy feo el camino, ayúdenme a bajar, porque aparte, pues soy, no, no voy a bajar, como cualquiera, soy un rey, ¿no? O sea, este, ayúdenme a bajar, que se pongan, este, como, como escalón, o sea, que se pongan para ayudarme a bajar, eso es lo que nos, esa versión, esa parte de la versión, es la que me contaba el maestro Chimino, que él venía bajando, y se, este, y cada paso que daba sobre, los vasallos contrincantes, los iba convirtiendo en piedra, por eso, las, por eso, la caminata, las escaleras que llegaban a la pirámide, ¿no? Y ahorita, ya, Las escaleras, Claudia, son súper empinadas. Sí, ahorita, bueno, ahorita hay una parte, que, que hace un par de años, con ayuda del apoyo de Lina y el ayuntamiento, se, se modificó una parte de la subida, ¿no? Ya están muy civilizados, pero antes, antes eran piedras, y, y si los, o sea, veías los escalones, y decía, ¡ah, caray! Creo que, este, creo que ese sí podría ser su cabeza, ¿no? No, te juro, yo de chiquita subía al cerro, y recordaba la leyenda que me platicaba el maestro, y decía, estoy pisando la cabeza de un vasallo, de un señor, ¿no? Este, pero es parte de la magia, ¿no? Es parte de, de las historias, ¿no? Claro. Sí, eh, después, bueno, pasa eso, llegan, empieza, llegan los, llegan los conquistadores, empieza a ver ese rumor de, 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 de cómo empezó la masacre, ¿no? De, de todo ese, de todo lo que pasó, todo lo, es algo que no es secreto, ¿no? Lo sabemos, este, esa parte de la historia, y cuando empieza a acercarse acá, él, él, él acepta, este, bautizarse, él acepta cambiarse de, de religión, abandonar, dioses, pero lo hace, en ese ánimo, de proteger a su pueblo, precisamente, de, entrar en una conciencia, de que si yo como líder de aquí, logro que, que me ven, pues, logro que, que no haya resistencia, y evito, ¿no? eso que se escuchaba, que estaba pasando, en otros lados, entonces, eh, él acepta, este, bautizarse, y en, y en aquel entonces, estaba, pues, estaba el rey de, de Cuennavaca, de Huastepec, de Playa Capan, y de, ya Utepec, ellos, se enteran, y, vienen y le reclaman, eh, ¿por qué abandonaste a nuestros dioses? ¿no? o sea, ¿por qué? ¿qué te pasa? ¿no? como cualquier cuate, o sea, es algo que, siempre te rato, o sea, de repente, hago esa como comparación, ¿no? a nuestros tiempos, ¿no? ¿por qué? este, y bueno, el, lo enfrentan, y él los, les explica, y los convence, ¿no? de, de, de cambiarse la religión, este, y es, este, y esta parte, es lo que celebramos nosotros, el 7 y 8 de septiembre, ¿no? que viene esa conjugación, de la mezcla de culturas, ¿no? porque, eh, se celebra la Virgen de la Natividad, el, el 8 de septiembre, y ese mismo día, también se celebra el bautizo, del Teposteco, y el reto del Teposteco, entonces, es, es algo que, que, pues, yo creo que, ahora sí que es algo que traemos todos, o sea, si no participaste de niño, en esa representación, así como que, eres, no eres de acá, no eres de acá, sí, sí, no, todo, todo, todo niño, aparte, niño, aparte como vasallo, niña como doncella, ¿no? y, incluso, no te dejaban cortarte el cabello, este, porque era una característica, las doncellas siempre vienen, van de cabello largo, ajá, claro, este, entonces, son, pues, son cositas que, del arraigo, de, 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 oye, y háblanos, pues, qué más visitar, esta historia, bueno, ya nos hiciste como un recorrido muy general, pero, qué más visitar en, pues, ahora sí que en Tepos, ¿no? Aparte de las deliciosas nieves, de, de comer, su gastronomía, qué lugares conocer, aparte de subir el cerro. Mira, eh, hay, aunque pareciera que no, pero hay, hay, hay muchas cosas que, que, que conocer, que caminar, que visitar, eh, hay un, de verdad, contamos con una amplia, pues, gama gastronómica, pareciera que no, este, pareciera que nada más, hay un, está el mercado, y está, un restaurante conocido, que, ¿para qué me hicieron? Bueno, no, 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 que no nos patrocina, así que tranquila. Ándale. La realidad es que hay muchos restaurantes en Tepos, ¿no? Y uno de ellos, en donde tú te encuentras actualmente, ¿no? Háblanos de este restaurante, ¿qué nos ofrece? ¿Qué comidas tenemos, en, en, en este lugar? Mira, eh, con eso que platicamos, de que la vida me lleva por el emprendimiento, yo tengo un espacio con mi esposo, se llama Juanitos, eh, tenemos ya, eh, ocho años, este, con, con el lugar, es un lugar de, de pasta, somos famosos por las hamburguesas, este, pero lo que voy, lo que me gustaría poner en capiés, esta diversidad, que, que, que tenemos, ¿no? Yo te, eh, te puedo, te platico de mi espacio, y, son bienvenidos, y en un grupo, estamos, eh, con, con una amiga, Alina Navarrete, eh, del restaurante Natis, que es otro espacio, que tienen comida mexicana, ¿no? En, en, aquí en la, en el mercado, bueno, junto al mercado, ¿no? Entonces, puedes llegar y comer comida mexicana, en un espacio limpio, seguro, ¿no? Este, está, no sé, hay, hay comida argentina, ¿no? Está, este, hay diversidad de comida en Tepos, dado que también hay mucha migración extranjera, de alguna forma. Y, y, ya he, no, y hay, hay una, hay una mezcla muy padre, muy bonita, de, este, precisamente, de gente local, este, como, como Natis, con gente de, de, de aquí, este, y que te vas a, vas a comerte ahí un mole, mole te posteco, ¿no? También está, este, eh, por ejemplo, está un lugar de, se llama, que es comida, que son mariscos, ¿no? Este, que también es originario de aquí, el, el, el cocinero, el dueño, que es dueño también, y que ya salió, que estudió, y que ya exploró otras cosas, ¿no? Este, hay, hay sushi, hay, este, la realidad, la realidad, es que hay una comida, o sea, hay una comida fusionada, ¿no? De diferentes, de diferentes gastronomías, podríamos decirlo, pero, ¿cuál es el platillo típico? Porque aquí me están preguntando, ok, pero, ¿cuál es el platillo típico de tepos? Aparte del pulque, que es la bebida, ¿no? Este, el platillo típico, ¿cuál es? El platillo típico sería, yo considero que son los itacates. Ok. Los itacates, los tlascales, este, algunas personas piensan que el pozole, pero lamento, el pozole no es originario de tepos, el pozole es originario de guerreros. Y tiempos de la, si no me equivoco, fue de la revolución, cuando, este, hubo muchos ataques aquí en tepos, por, cuando, en aquel entonces, cuando eras amigo de Zapata, y, y comulgabas con, con ese movimiento, pues venían los otros y te decían, ¿qué cómo, no? Entonces, fue un tiempo muy difícil para el pueblo, mucha gente se, 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 se resguardó en las cuevas que hay en, en el cerro, muchos emigraron hacia la ciudad, otros, pues, emigraron a otras partes, ¿no? Alguna, un, un grupo se fue hacia Guerrero, y cuando regresan, pues se traen el pozole, y este, y, pues es de, es de, es de por allá, ¿no? Este, el mole, el mole verde, claro, el mole verde, ¿no? El mole verde es, es algo, de hecho, eh, en la ofrenda que se le hace al tepos teco, el 7 de septiembre, se sube a la pirámide, se le hace a una ofrenda, y esa ofrenda lleva tamales, este, tamales, y tacates, y el mole verde, ¿no? Ahí se, le dice, y tacate para ustedes, es el tamal. Y tacate es esta pieza, la, la, la triangular, que es masa de maíz, manteca, y queso, se hace una masa con eso, y se, se, o sea, las abuelitas, se lo echan a la mano, se agarran su bolita, y así, y a mano te hacen el triangulito, al comal, y este, y se come muy rico, ay, ya me dio hambre, se come con un pico de gallo, muy rico. Un momento, porque tacate para nosotros en la ciudad, es el que la abuelita o la mamá, te dé un poco de comida de lo que sobró, para llevártelo a tu casa, entonces son como, como palabras iguales, significados diferentes. Oye, que el origen debe de ser el, debe de venir del mismo, ¿eh? Claro, claro. Oye, y qué lugares conocer, además de, de, de Tepos, lugares hermosos que tienen, además de, de estos lugares, y la iglesia principal, eh, que existe en el pueblo, ¿qué otros lugares tú nos recomiendas para conocer? Vale, mira, eh, para conocer, están, por ejemplo, hay un recorrido muy bonito, eh, por las iglesias de, de los barrios, son ocho barrios, los de, los que conforman Tepoztlán, además de las colonias, y pueblos aledaños, ¿no? Entonces, son iglesias, que, que son del siglo diecis, diez, quince, me acuerdo ahorita, el, la fecha, te la confirmo, si no, este, que, que, que puedes ver su, su arquitectura, entonces, te puedes pasear, por dentro del pueblo, este, visitando las iglesias, ¿no? Ese es un recorrido que, que, que gusta mucho, empieza a ver también ya proyectos, por ahí también hay un proyecto con unos chicos de turismo, de, también guías turísticas, que están empezando, este tipo de, la leyenda del Deposteco, y la, hay un montón de leyendas en, en el pueblo, este, pero, así un sin fin, la, la, las historias que es del Nahual, y de, este, de los plateados, hay, hay muchas historias, entonces, lo que están haciendo, es, están empezando a, hacer las representaciones, entonces, esta, ya no nada más es la fiesta del siete de septiembre, siete y ocho de septiembre, donde se hace la representación grande del reto, ya empieza, empezamos a tener este, este recorrido también, este, un, se me, por compararlo, tal vez, es como una calle juneada, como las que hacen en, en Guanajuato, este, entonces, es, te hacen una pequeña representación de la, de la, de la leyenda, ¿no? Que eso está, y lo hacen, lo están haciendo ahorita muy céntrico, es decir, en algunas callecitas aquí, y este, y la misma gente de acá está participando, y se dicen que si de la Llorona, o que si, ¿no? Porque pues, Llorona, hay un montón, y hay un montón también de historias, ¿no? También, aquí en el lagual, y así, está eso, para, para los que, les gusta la parte del cerro, para los, los que nos gusta subir al cerro, tener el contacto de la naturaleza, también, se están empezando a buscar, este, cómo, cómo tener ese contacto sin, sin, sin la necesidad de subir, de subir al cerro, en los últimos años tuvimos, en los últimos 10 años, llevamos 5 incendios forestales, muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, el cerro se tiene que sanar, y estamos buscando la manera, pues de, 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 de cuidarlo, pero también, de invitarlo, de invitar a, a la gente, a que haga esa conciencia, ¿no? Este, está por ejemplo, el campamento Mestitla, es, es, el campamento Mestitla, es, este, es de la Asociación de Estado de México, desde los años 50, más o menos, el, que se, que se abrió, en aquel entonces, uy, esto, si no, no pintaba que fuera a ser, este, turístico esto, ¿no? Eh, se, que es más o menos, cuando llega el movimiento Scout a México, y es, entonces, es un lugar, que, que yo recomiendo, para visitar, para la gente, que, este, que buscamos ese contacto con la naturaleza, está, las faldas del cerro, está contenido, hay seguridad, este, puedes visitar el lugar, eh, por, por excursión, para un día de campo, o te puedes quedar a acampar, este, tienen cuotas para lo mismo, tienen, obviamente, para lo, para, para, para la asociación, para los que tienen su credencial de Scout, pues, tienen también su, su cuota de descuento, este, ¿no? Está también el campamento camomila, que es de la INCA, de, de, de esta asociación nacional, este, internacional también, este está más, este, como con más estructurado, está más planito, ¿no? O sea, hay para, hay para todo, eso, eso es lo padre de Tepos, que Tepos tiene, tanto, para, todo gusto, tiene, tiene, para, para la persona que quiere pasar un día, pasearse tantito, y, para un bolsillo chiquito, como para el que tiene un bolsillo más, un, un, una, una cartera más grande, y quiere consentirse, ¿no? Este, hay, hay, hay lugares en donde, este, te puedes quedar, hay hoteles grandes donde te puedes quedar, este, los días que quieras, te van a consentir, te van a hacer spa, te van a hacer masaje, te van a hacer temazcal, el temazcal es algo, este, que también está floreciendo mucho, que es algo, riquísimo, ¿no? Este baño prehispánico, para los que no saben, es este, como un baño sauna, para que lo pongamos en contexto, este, pero prehispánico, ¿no? Entonces, este, tiene que ver también, y ahí también nos podemos extender un montón, ¿no? Porque tiene que ver con que haces conexión, es, es, es como si fuera el ombligo, ¿no? Antes, lo, este, los guerreros, antes de salir a un, a un partido de, de pelota, o algún ritual, pasaban ahí a purificarse, a limpiarse, ¿no? Porque era conectarse con la, con la madre tierra, ¿no? Este, y tiene esta forma, así como de, un chiquito, o sea, entonces, hay para, hay para todo, ¿no? Este, para todos, justos, para, para el que quiere una atención, este, así, este. Como tú lo dices, Claudia, para una cartera, para una cartera abundante, o para una cartera, este, de estar en Tepo, se pueden dar el lujo de consentirse, no importa, hay gastronomía para todo, ¿no? Está también la, la fiesta de San Miguel, el día de los elotes, hay tradiciones religiosas, el agua de ciruela, los, los, este, tamales de, de colorines, si no me, si no mal me recuerdo, hoteles, lugares hermosos, pero siempre, amigos, con una conciencia, con una conciencia de que al lugar que vamos, hay que respetarlo, hay que, eh, tener un contacto con la naturaleza, pero, por favor, no prender fogatas, ¿no? Tener conciencia de que estamos en un lugar, eh, maravilloso, y que si queremos regresar, o hay personas que estren de nosotros que van a ir, pues dejarlo tal cual lo encontramos, sin basura, sin, este, pues cuestiones ahí, pues poco agradables, y que necesitamos recuperar la conservación de nuestros espacios naturales y de nuestros pueblos mágicos, como es el Tepos, la verdad que yo los invito, me la he pasado de maravilla, por supuesto que le he dicho a Claudia, que vamos a regresar y vamos a darles un recorrido en vivo, totalmente de los lugares que hemos ido recorriendo, que por espacios de tiempo, en la radio, la realidad es que el tiempo se nos está terminando, pero Claudia, quedamos invitados nuevamente para ir con ustedes, para estar acá, y por supuesto, para hacer estos recorridos, ¿no? llamas un Facebook Live, a lo mejor podríamos, podríamos organizarnos, para que a las personas se nos, se les antoje el desayunito, almuerzo, que ya nos están preparando por acá, aquí en tu restaurante delicioso, este, y bueno, no sé, un comentario final, algo más que nos quieras decir, ay, no, no puedo, ya se va a acabar, qué barbaridad, tengo que, me emociona muchísimo, ¿no? Son bienvenidos, siempre es bienvenida, siempre, o sea, creo que Tepoztlán es hospitalario, de siempre, son bienvenidos todos, siempre, y con esa, con digna tal vez, de, de, de respetar mutuamente, ¿no? O sea, bienvenidos todos, y la invitación es esa, ¿no? De, de respetar el espacio, de honrarlo, de, de, de hacer esa conexión, con, con, con la magia realmente interna, ¿no? Que, que tiene, de cuidar el cerro, que, que, tanto nos necesita, te decía, lleva, en, en diez años, lleva cinco incendios, muy, muy fuertes, este, por diversas razones, ¿no? Y no, no, no me gusta, tampoco poner, como que, énfasis en eso, ¿no? En el problema, sino en la solución, en cómo vamos a cuidar, ¿no? Y buscando, y poniendo eso, hay más cosas que hacer, ¿no? En, en, en Tepos, hay mucho que conocer, que visitar, y que hace también, este, a, al conectar con nuestros ancestros, a honrarlos, ¿no? Este, pues es eso, no sé, ojalá, la, 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 llegue pronto a la siguiente visita, este, y platico, podemos platicar con, con la próxima vez, seguro platicamos con, con Ramiro, don Ramiro Rodríguez, para que les platique más, de, este, de las anécdotas de, como, para ser rey, este, es un camino también que, que hay que seguir, este, hay algo que, que también quisiera, tengo pendiente, por ejemplo, el salvaguardar la lengua, se está perdiendo el náhuatl, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos ir, este, rescatando? Hay mucho por hacer, te agradezco muchísimo, muchísimo tu invitación. Ajá, si nos dices, en dónde te podemos localizar, tus redes sociales, cómo podemos, llegar a este lugar hermoso, este, para que puedan estar en contacto, con nosotros. Bueno, pues, Juanitos, estamos en, en pleno centro, en, se te fue. ¿Del mercado? ¿Sí me escuchan? Se te fue. Te lo repito. Estamos en Avenida, Avenida Revolución, número 14, en pleno centro de Tepoztlán, frente al, a una de las entradas, de la Plaza Cívica, en Juan, en Facebook, nos encuentran como Juanitos Tepos, y en Instagram, Juanitos MX. Están ahí, muy cerquita la realidad, ¿no? Claudia, ya podremos, ya pondremos también el teléfono de, de, de las redes sociales, para que las personas que quieran contactarlas, bueno, pues, estén por ahí. Muchísimas gracias a Claudia Rodríguez, pues, por este hermoso recorrido, ¿no? y toda esta historia maravillosa, la realidad, amigos, es que vamos a hacer más programas, porque, y de diferentes también regiones, como me dicen aquí, nuestros, nuestros comentarios, para que ustedes conozcan, porque la realidad es que un programa, es apenas una bocanada, de todo lo que hay que hacer, y, y yo sé que nos llevaríamos muchos programas, pero sí vamos a hacer otros dos programas, para que conozcamos, la historia del Rey del Buposteco, que también es maravillosa, cómo se prepara, cómo todo esto, y además de alguien, que lo ha representado, no una, muchísimas veces, y bueno, pues, eh, le agradezco también, a Antonio Basbar, nuestro director general, de Escucha Radio, por toda la producción, a todo el equipo de producción, a Janitzitzin López, por el diseño, el flyer, y las redes sociales, y por supuesto, un saludo, y mi todo, mi agradecimiento, a la gente de Tepos, que la verdad, me han recibido, con todo su cariño, con todo su amor, a tu familia, Claudia, muchísimas gracias, eh, por todo esto, y a todas las personas, que están atrás, de, de, de ustedes, no, haciendo toda esta, labor gastronómica, y todo esto, también les mando, mi agradecimiento, y bueno, pues, yo, aquí, eh, me acaban de mandar, algo que, que lo siento muy bonito, no, darle gracias al aire, gracias al Tepos, por el viento, por la comida, por todo lo que nos, nos da día a día, cuidemos el Tepos, porque él es nuestro padre, porque él es nuestra bendición, de todos los días, se lo agradezco, a Carmina, justamente, que se, que es de, de, originaria de Tepos, y que se encuentra, en Estados Unidos, muchísimas gracias, y bueno, pues, les dejo un abrazo, de corazón a corazón, lleno de luz, los quiero muchísimo, y les mando, todo mi amor, toda mi bendición, para todos ustedes, hasta pronto, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.